Varios aquí somos fanáticos del panetón y también de los turrones. Así es Eli, buenas tardes. Hoy vamos a desmitificar algunas cosas que se han ido diciendo acerca del panetón, del turrón. Estamos en una temporada pues de fiestas, el Señor de los Milagros ya sale a las calles y con ello la venta del turrón se ha incrementado. Pero también se viene la Navidad y todos nos hemos preguntado, ¿es verdad que comer un cuarto de turrón equivale pues a tanto aceite? Para ello nos acompaña la nutricionista Claudia Agüero. Claudia, bienvenida. Comer esta tajadita de turrón, ¿cuánto de aceite en calorías equivale? Exactamente en calorías equivale a 200 mililitros de aceite y cabe recalcar que hablamos de cualquier tipo de aceite, sea aceite de oliva, de palma y girasol va a obtener la misma cantidad de calorías ya que un gramo o mililitro de aceite nos va a dar 9 kilocalorías. Y en consumo diario, nosotros de repente nos gusta comer nuestros tallarines, en el desayuno el pan con mantequilla. ¿A cuántos panes nos equivale ese turrón? Equivale según el Colegio Nutricionista de Perú a 3 panes, como podemos ver, 3 panes con mantequilla y con mermelada. Realmente bastante y que muchas veces nosotros en el desayuno quizás o en la cena, en el lonchecito, lo solemos comer. Entonces no es un litro de aceite como se escuchaba, sino serían 200 mililitros de aceite, sea vegetal, sea de oliva. Exactamente, son 200 mililitros de aceite de cualquier tipo de aceite que utilicemos en casa, va a ser la equivalencia, ojo, de calorías. Y los tallarines, por ejemplo, ¿cuántos gramos de tallarines equivalen a un cuarto de turrón? De tallarines en crudo hablamos de 100 gramos, que es más o menos lo que uno puede utilizar fácilmente en un plato de comida para un almuerzo o para una cena. Claro, ahora, ya se viene la Navidad, el panetón ya está incluso vendiéndose en algunos lugares, entonces este panetón, vamos a pesarlo para ver cuánto pesa realmente sin la bolsa. Siempre dicen que es 9.50, pero vamos por las dudas, a ver, ayúdame por favor. A ver, ¿cuánto es? La balanza. Ponerlo. Y ahí está la cantidad, más o menos 848 gramos es el total de este panetón. Ya, pero en la realidad, pura y dura, nosotros partimos en 4 este panetón, nunca es 100 gramos, entonces solemos comer bastante los peruanos, echarle mantequilla, mermelada. ¿Cuánto equivale este panetón en aceite, por ejemplo? Bueno, cuando hablamos de una tajada, justamente como comentabas, es de 200 a 211 gramos, en realidad va a dar el doble de calorías de lo que nos da un cuarto de turrón. Por eso que una recomendación que hacemos es, no es que dejen de comer el panetón, pero que no lo dividan en 4, sino que lo dividan en 8. De esta manera vamos a tener una tajada aproximadamente de 100 gramos, lo cual va a ser bastante manejable. Es decir, hay que partirlo en 8 y eso va a ser como comer un cuarto de turrón. Un cuarto de turrón, exacto, porque si comemos la tajada normal, sería como medio turrón. O sea, medio kilo de turrón. Medio kilo de turrón, exacto. Es decir, comer una tajada entera de 211 gramos de panetón equivale a medio kilo de turrón. Y muchas veces, como has comentado en Navidad, uno no solo se come una tajada, a veces dos o a veces más. Y no solamente en el día de Navidad o vísperas de Navidad, sino ya desde el primero de Diciembre se comienza a hacer. ¿Cuál es la recomendación inmediata como nutricionista en cuanto a estos productos? Porque también hay que tener en cuenta que no todos tienen la tabla nutricional ni los octogos. Eso es muy cierto. Lo que siempre recomendamos como nutricionistas es revisar los ingredientes y las indicaciones nutricionales que en realidad todo producto debería de darnos. Porque como consumidores tenemos el derecho de saber lo que estamos comiendo. Ahora, otra recomendación también es que todo lo que vemos que es rico, puede ser rico como el turrón, como el quincón que también hemos traído aquí o el panetón. Son productos ricos, deliciosos, peruanos además, pero que son ultraprocesados. Por lo tanto, de por sí van a ser altos no solamente en calorías, sino también probablemente en grasas saturadas. Quizás algunos con grasa trans y además también altos en azúcar. Y hay que recalcar que según el Instituto de Epidemiología del Perú, este último trimestre de este año hemos aumentado los casos de diabetes. 32 mil casos nuevos de diabetes en el Perú, lo cual es alarmante. Y hay que recalcar también que hoy en día sabemos que también vemos casos de obesidad incluso en los menores de 5 años. Es por eso la importancia de no satanizar los alimentos, no decir no lo coman, pero comerlo en la cantidad justa y necesaria. Ahora, hablando de los niños, por ejemplo, tenemos unos snacks por aquí, las galletas que siempre se comen en el día. ¿Cuántas galletas equivalen a una tajada de turrón? Aproximadamente aquí como hemos traído son tres paquetes de galletas de soda bañadas en chocolate. Hay que recalcar que va a variar dependiendo de la galleta, si es una galleta rellena, si es una galleta quizás sin un baño de chocolate, netamente de soda o de vainilla. Puede variar algunos gramos, ¿no? De la cantidad también de calorías que tenga. Laura. Pero en este caso hablamos de tres paquetes de galletas de soda bañadas en chocolate, nos va a dar 400 kilocalorías, lo mismo que un cuarto de turrón. Eli, te escuchamos. Sí, por ejemplo, entre el turrón y el panetón, ¿cuál podría ser más recomendable para una persona que sufre obesidad o tal vez diabetes? ¿Qué nos dice la especialista? ¿Qué nos dice el panetón? Que tenga mantequilla, que sea un panetón con sus frutas, sus pasas, ¿no? Y máximo una tajada de 100 gramos en el día o incluso lo podemos fraccionar. Ahora, estas recomendaciones son para personas sanas. Exactamente, sí. Cuando hablamos de este tipo de porciones, hablamos de manera general, ¿no? En personas sanas, personas activas que comen frutas, que comen verduras, que no tienen ninguna comorbilidad. Porque, ojo, si alguien que nos está viendo tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene obesidad, lo adecuado es que acuda a su nutricionista para que le recomiende la porción adecuada que va a comer al día. Y, ojo, siempre también de la mano con su médico para seguir las indicaciones farmacológicas adecuadas. Eso es muy importante. Para una dieta de 2.000 calorías. Exactamente. En promedio, tomamos a una persona que está consumiendo 2.000 kilocalorías y es sana y medianamente activa. Así es, Eli. Y ya hemos conocido un poquito más de cuánto pues equivalen estos productos que consumimos en estos meses tan festivos. Es importante recalcar lo que dice Claudia. La doctora, siempre estar con nuestros médicos y comer sano, de acuerdo a nuestro peso, a nuestras salud. Y disfrutarlos, pero de manera prudente. Muchas gracias, Laura, también a la doctora nutricionista Claudia. Bien, vamos.